hola buenas tardes soy elisa y hoy vamos a hacer lo que es el vídeo de una la explicación de un solo punto de triángulo pues porque me lo ha pedido maría ángeles más días no velasco macías perdón me lo ha pedido ella porque lo que yo hice anteriormente no lo comprende ya muy bien porque claro nada ver al hacer más de uno al estar todo así unido pues no lo entiende ella entonces vamos a ver uno solo y a ver si esta explicación pues la comprende bien pues como veis aquí y esto es una labor pero este este primero este es el único que vamos a hacer este es pues en la forma el dibujo que van a tener que se va a ver todos los de triángulo bien pues ahora tenemos aquí tengo yo aquí dos pares voy a poner un punto de inicio que si me ha soltado y ahora el el primer paso es poner aquí un alfiler coger un par y un par y poner aquí el alfiler pues le damos vueltas dos vueltas a cada lado y ponemos no hacemos nuestro punto de lienzo y ponemos nuestro alfiler y lo dejamos colgando no lo cerramos ni nada lo dejamos colgando ahora venimos con nos vamos hacia la zona izquierda porque vamos a este es el vértice pero vamos a el segundo paso va aquí a la patita tenemos que poner el segundo paso está alfiler con lo que cogemos dos vueltas dos vueltas punto de lienzo y ponemos nuestro alfiler cerramos bueno pues ahora con este par este lo dejamos aquí y con este par damos dos vueltas y hacemos pasar a punto de lienzo por los dos pares primero que nos vamos encontrando este es el primero y este es el segundo y no le damos vuelta a lo que cuelga no le damos vuelta ni por solamente damos vuelta al al par que me viene de la izquierda a la derecha hasta el primer hasta el primer par que nos encontramos hacemos punto de lienzo luego no le damos más vueltas ahora ya no le voy a dar vueltas solamente le voy a dar vuelta al que me viene de la izquierda que si me ha salido ahora me pone lo bien ahora perdón el de la derecha de dos vueltas y al de la izquierda no le doy vuelta punto de lienzo pongo su alfiler cerramos y ahora me voy hacia la izquierda sin dar vueltas con el guía este sin dar vueltas punto de lienzo punto de lienzo punto de lienzo y ahora ya he salido de lo que es el triangulito pequeñito este veis ya les había salido bueno pues ahora yo le doy dos vueltas al par y me encuentro con uno que es este me encuentro con uno que tengo yo por aquí puesto al cual también le doy dos vueltas y le ponemos aquí su alfiler y aquí cerramos no nos cerramos tampoco porque mira aquí nos viene para hacer el siguiente que no lo vamos a hacer pero entonces aquí ya no se debería de cerrar lo dejamos ahí apartado vamos a apartarlo y ahora el siguiente paso para terminarlo es coger y poner entre el medio de los alfileres se pone entre el medio de los pares se pone el alfiler aquí este puntito y se cierra y ya es para continuar a hacer este para bien a la derecha para continuar haciendo otro otro par otro punto de triángulo y ese también me va hacia la izquierda para continuar haciendo otros puntos de triángulo y ya estaría hecho el punto de triángulo de un modo pues ya veis que ya yo lo explicaba de dos modos este y otro y el otro es dando vueltas este sin dar vuelta a lo que es en la zona centro del vértice del triangulito pequeño y el otro es y dándole vuelta dándole vuelta y cerrando los alfileres en esta ocasión es así espero que te haya quedado claro bueno pues está otro otro momento que vayamos a hacer otra cosita adiós hasta luego